Me gustaba hacer la tonta y la porota. ¿Por qué? Porque ni nos poníamos de acuerdo de qué íbamos a hablar. Era como un código. Por ejemplo, si había ganó el potro, si salía, salía. Si no salía, no. Vamos a hablar del potro. Por eso era gracioso que nos hacía a nosotros gracia. Porque yo no sabía lo que me decía el gordo, ni el gordo sabía lo que yo iba a decirle a él. Qué fantástico. Qué poder de improvisación que se hizo. Ah, mira, era... Porque no es fácil salir al aire sin saber qué se va a decir. Por más que a veces sea hasta una cuestión periodística que uno tiene la cancha y puede emitir un concepto propio. Claro. Pero cuando es algo así tan artístico y sin saber lo que el otro compañero va a decir... No, nada, 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 nada. Ahora ustedes se divertían a lo grande. Claro, por eso nos reíamos, nos divertíamos. Porque si yo te estudio un libreto con Bohr y yo sé lo que me vas a contestar... Claro. ...le hago... Pues mierda, no me río nada. Claro. No me hace gracia, ya lo sé. Decime, ¿eras amigo de Jorge Porcel? Amigos no, éramos compañeros. Todo el mundo que le preguntó lo mismo a él me dice lo mismo. No éramos amigos, éramos compañeros de trabajo. Éramos compañeros de trabajo. Jorge Porcel tenía sus cosas yo, tengo cosas lindas y tengo cosas feas, todos, nadie es perfecto. Pero yo te hago una comparación, que Dios los tenga los dos donde tienen que estar, en el cielo, digamos yo, porque yo creo en eso. Olmedo era Olmedo y Porcel era Porcel, sí. Claro. Entonces, yo tomo un taxi y me dice, ¿usted fue amigo del Gordo? ¿Qué tal era? Digo, bien. Y Olmedo, bueno, ¿no? Claro, ya la gente... Ya, ya... Tenía otro cariño. No, 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 no me digas que no era bueno porque me vas a arruinar el viaje. Claro, claro. Ahí dateó la diferencia. Y es lo que transmitía... ¿Cómo era, fulano? Y fue amigo, era bueno, ¿no? Claro, sí, sí, esa es la gran diferencia que había entre uno y el otro, ¿no? Hacían reír los dos, pero transmitían diferentes cosas. Dice, no, yo no hablo como, hablo, el Gordo tenía simpatía y era muy improvisador, rápido, muy rápido. Pero tenía una cosa que no tenía Olmedo. Olmedo no fue egoísta en su vida, fue una de las personas del ambiente... Más generosas. Más generosas, pero yo puedo ser generoso a vos y regalarte, qué sé yo, joyas, pero si hacemos un programa no te dejo hablar. Claro, ese es el tema. En vez, Olmedo decía, no, es un siloboz, es un siloboz, es un siloboz... Muy generoso. Y aparte en la vida cuentan sus amigos que de ir a tomar algo, que se enojaba si otro quería pagar. No, ni hable, mirá, miren chicos, yo les voy a contar una cosa. Todos conocemos, y no es chivo, porque a mí no me lo cobran igual. Él es del país. Sí, claro. Entonces, estábamos adelante nosotros, todos ustedes, así, todos, 10, 12 personas, en una mesa, sentados, bien alargados. Pasaba el mundo y decía, hola Jorjito. Venían y me daban un beso, hola, 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 hola. Besos a Ida. Y se iba. Entonces, después, voy a... se iba él al fondo. Dídele el... Sí, 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 al fondo de todo hay que doblar, sí. Entonces, bueno, Chávez, saludo, saludo, saludo. Y cuando llamabas al mozo, él había apagado la mesa. Qué bueno, qué bueno. Esa cosa generosa. Generosa. Permitíme... No, 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 este, mirá como arpo. No, 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 era generoso. Una de las personas, él y Aníbal Troilo, fueron las dos personas que yo he conocido más generosas del ambiente. Qué bueno. Permitíme un minutito, vamos a un consejo espiritual. Ahora después te lo voy a regalar porque es bueno leer estas cositas. A veces cuando uno tiene un tiempito... Porque tengo olor feo. No, leer, leer, no leer. Yo te envío a leer. Y bueno, los años no vienen. Pero yo cuando quiero algo que me gusta mucho y yo te quiero a vos, no me la puedo quedar. Yo te la regalo a vos. ¿Y se la regalaste a Jorge? Él estaba chocho de la vida, es el mejor regalo que le podría haber hecho. ¿Pero ustedes tenían ya una amistad? Sí, de encontrarnos en entrega de Martín Fierros, ir a comer en la misma mesa y divertirnos mucho porque él tenía mucho sentido del humor. ¿Ya? Y yo a la gente con cara de bragueta, no. A mí no hay mucho. De hecho tenés muy buen sentido del humor, te espiaba. Mirá, güey, ya que te espío, Jorge. Porque hace muy poquito, estaba en un evento, estábamos con Susana en la presentación del libro del Dr. Fuhrman y veía cómo divertías a todo el grupo. Eras como el líder que hacía reír a toda la gente que te rodeaba. Muchos actores de mucho nombre estaban en esa noche y... Estaba el país. Estábamos todos, estábamos todos esa noche. ¿Y qué haces durante el día, Jorge? ¿A qué te dedicas? Mirá, yo tengo una casa bastante grande. Entonces, este, a mí me gusta mucho la amistad. Yo recibo amigos, yo, a mí me gusta. Vos me invitas a tu casa a comer, yo te lo agradezco, pero yo prefiero que vos vengas a la mía. ¿Y vos? ¿Entendés? ¿Y vos cocinás? Algo, sí. Ajá. Y ahora las cosas se compran. Pero mi especialidad es las pastas y la empanada gallega. ¡Ay, qué río! ¡Ay, ya vivo todo! ¿Sabés que vivo cerca yo de tu casa también? Así que no tenemos que decir, vivo y comemos tempranito la empanada gallega. No, buscar un grupo lindo, porque comer los dos solos va a parecer un poco... Bueno, perdón, Jorge, podemos ir nosotros, Federico. ¡Hambre hay, Jorge! Ando mal de este oído. No oigo, ¿qué dicen los pendejos? Voy a usar un recurso que dijiste recién, te invito a mi casa a comer. ¿A vos no te gusta venir? Pues si, bueno, venita a la mía. Entonces, ya estoy invitado. No vive Giles, no vive Giles. Dale la de la vacía. Decime, ¿quién te hace reír? Antonio Gazaya. Gazaya, Gazaya. Gazaya. Capusoto, ¿te gusta el... ¿Quién? Capusoto. Capusoto. ¿Cuál es Capusoto? Diego Capusoto. Perdón, no quiero ofender diciendo quién es como diciéndole nadie. Diego Capusoto es un actor muy joven de la nueva camada. Sí. Que está en Canal 7, los videos de Capusoto han ganado Martín Fierro. Ah, sí, uno se peina con todo el video, ahí está con los pelitos. Sí, sí, sí. ¿Te gusta ese humor o te gusta más el de Gazaya? Bueno, el humor de Capusoto, que a mi edad se me perdona todos los olvidos. Este, digan que no, pendejo. Nada, o sea, quedan como diciendo... Están con tu blog, que me olvido yo. Están mirando así como diciendo, sí, viejo de mierda. ¡No! Tenía razón, viejo choto. No. Que nos perdonen a nosotros después. Mirá, hacía 95 años que te lo quería decir. No te aguanto tu programa. Escúchame, me decías de Capusoto, ¿te gusta? De Capusoto, sí. Sí, me hace muchas gracias porque es un humor muy especial, muy extraño. Pero el que me hace reír, me hace reír porque yo le creo todo es a Gazaya, ¿no? A Gazaya. ¿Te gusta mucho el papel de la abuela? La abuela, la vieja. La abuela, la vieja es fantástica. Mirá, él se viste y se pone una peluca, ni se maquilla, una peluca. Y yo creo, es como usted, que te conozco a vos y vos sos de, no sé, de Rodolfo Valentino. Y creo que sos Rodolfo Valentino. Mirá que antigüedad podría haberte dicho uno de ahora. No, no, no. Los años son los años. Jorge, Jorge, ¿qué pensás que hoy la Tota y la Porota, cuando salían ahí a la puerta de su casa, que se ponían a hablar, hoy si tuviesen que salir a la calle, ¿qué pensás que, cuál sería el tema recurrente? Las afanas si salen hoy. Hoy diríamos, ay, Dios mío, mi hija la mandita a hacerla y me salió don Gandinta. O botinera, ¿no? Botinera, ojalá, botinera traiga un peso a la casa. Pero, pero un Gandinta, borracha. Borracha. Es igual que te caen las botineras. Vean la vereda, no sabe lo que hace por no decir a lo otro. Jorge, lo que está diciendo así, en son de chiste, es lo que recién me contaba que pasa en la cuadra donde él vive, ¿no? Chicas de 14, 15 años, porque preguntó por mi hija, fuera de cámara, y yo le dije que estaba bien, estudiando, trabajando. Me dijo que es un horror lo que ella ve de 14, 15 años, chicas totalmente drogadas, días de semana, y haciendo sus necesidades fisiológicas en la vereda, ¿no? Lo que estaba contando justamente. Ahora lo dice en broma, pero lo decía fuera de cámara. Sí, sí.